Buenas tardes a todos. Soy Maite Saenz y bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos en el que vamos a seguir tratando los temas post pandemia, que ahora son los que más se imponen en la agenda de los directivos y de los departamentos de recursos humanos. En esta ocasión vamos a comentar el tema de los costes, que en esta circunstancia de confinamiento han sufrido de verdad una transformación importante y que la van a sufrir a medida en que el modelo de trabajo distribuido y no especialmente centrado en un espacio físico determinado en una sede de organizativa social, pues cambie. Para ello contamos con colaboradores habituales, en este caso es Everis, con Juan Antonio Rosel Granados, ella es partner de talento y transformación de esta consultora y la compañía Eugenia Jiménez Gómez, que es engagement manager de Everis también. Como siempre mis presentaciones son muy cortitas, espero por supuesto que estéis todos bien, preparados para la reincorporación a la vida razonablemente normal. Dentro de nada tendremos vacaciones y podremos descansar. Mientras tanto vamos a escuchar a nuestros ponentes, Juan Antonio, la presentación en este momento. Muy bien, pues muchísimas gracias Maite. Voy a quitar la cámara con vuestro permiso, más que nada para asegurar que el audio es correcto. Gracias Maite por invitarnos a poder compartir este momento y gracias al observatorio por generar estos espacios en los cuales podamos compartir los temas que nos interesan de recursos humanos. También quería agradecerle a Eugenia que luego nos contará el detalle del estudio que hemos realizado y al resto de gente del equipo de Everis que ha estado haciendo el análisis y ha estado de alguna manera, bueno, pues haciendo números y tratando de sacarle jugo a los datos que tenemos, que luego, como digo, Eugenia nos ha dado. Y por último, quería agradeceros a todos el haber buscado un espacio en vuestras agendas que son complicadas para poder compartir este espacio. La idea de la sesión es, vamos a compartir el índice, si os parece, Eugenia, perdona. La idea de la sesión es, por un lado, poder hacer una pequeña reflexión inicial de lo que es el contexto y los objetivos que hemos perseguido con este ejercicio. Poder contaros cuál ha sido el punto de partida, es decir, el tipo de empresa que de alguna manera hemos analizado y cuáles son las conclusiones respecto a cómo en el momento actual del post-COVID y lo que vendrá más adelante afecta en torno al tema de los costes. Haremos un drill down sobre el detalle de cada uno de los factores que afectan de diferente forma a esta variable, a la variable del coste con la implantación del teletrabajo. Y luego haremos una reflexión final muy rápida. Y como siempre, compartiremos con vosotros el documento y tendremos un espacio para las preguntas que pudieran surgir como consecuencia de la charla. Si pasamos a la siguiente diapositiva, simplemente por, de alguna manera, trasladaros cuál es el contexto, que lo conocéis. Al final, el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar de manera exponencial y, sobre todo, de una forma muy forzada, la implantación del teletrabajo. Y además es un teletrabajo que, bueno, en la mayoría de los casos, como ha venido impuesto, pues probablemente nos ha pillado de aquella manera. Lo importante a partir de ahora es ver cómo ese teletrabajo podemos institucionalizarlo de alguna manera, podemos conseguir un nivel de madurez lo suficientemente positivo, por así decirlo, como para que se convierta en una forma de trabajo en la nueva normalidad. Y esto ha sido, por un lado, debido a la pandemia. Evidentemente es algo que nos ha cogido a todos de nuevas, como decía, y el gobierno decretó el estado de alarma, todos nos tuvimos que confinar y dimos lugar a un teletrabajo un poco extraño, obligado, como digo, y no demasiado estructurado. Esto, junto con el cierre de fronteras, lo que ha hecho ha sido que la movilidad interna en las compañías se haya reducido drásticamente. Ahora, con la desescalada paulatina parece que empieza a haber un poquito más de movimiento, pero es verdad que ha habido un cese de la actividad presencial en la mayoría de las organizaciones. Poco a poco se están restableciendo, pero en muchas de las compañías, como puedan ser las vuestras, pues ha habido un cierre temporal de las oficinas. Y, de hecho, poco a poco en distintas fases se empiezan a reabrir o se han empezado a reabrir en las últimas semanas. Sí que es verdad que en la mayoría de los casos los desplazamientos corporativos se han parado e incluso la política comercial presencial para muchas de las empresas también se ha estancado. Y temas como la formación y demás ha dejado de ser presencial y todo se ha remotizado. Esto, sin lugar a dudas, está teniendo un impacto claro en los costes y, sobre todo, nos permite hacer determinadas reflexiones en el medio plazo. Pero, al final, es importante considerar que nos encontramos en un momento en el cual podemos vivir esto como un problema, ¿no? Yo lo comento con varios de los clientes o como una oportunidad. Y es, tenemos muchas lecciones aprendidas de este proceso que hemos tenido que recorrer de manera, bueno, pues un tanto atropellada. Tenemos que coger esas best practices o lo que ha funcionado y, a partir de ahí, intentar aprovecharlo y que sea una ventaja competitiva para nuestras organizaciones de cara al medio plazo, ¿no? Y, en este sentido, si pasamos a la siguiente slide, perdona, Eugenia. El objetivo de este análisis que hemos realizado ha sido responder a cuatro grandes preguntas, ¿no? Las tres primeras preguntas tienen que ver con temas estrictamente financieros. Y, en este sentido, hemos hecho un análisis para responder a la pregunta de cómo afecta el teletrabajo en lo que serían los costes directos del puesto de trabajo, ¿no? Del workplace. Por otro lado, ¿cómo afecta la reducción de movilidad que hemos vivido en esos mismos costes asociados al teletrabajo? Y, por último, ¿cómo en el momento actual, que es el momento del COVID y el periodo de transición que estamos viviendo, cómo afecta también o qué sobrecoste estamos asumiendo las compañías en todo lo que tiene que ver con las medidas de higiene y de prevención, ¿no? Asociado al puesto de trabajo. Y estas tres preguntas nos las hemos hecho en cuatro horizontes temporales. Y esto es importante. Lo que hemos hecho ha sido tratar de hacer una comparativa en base a estos tres ejes en cuatro momentos temporales, ¿no? Y hemos cogido cuál era la situación de las compañías, en este caso de una compañía tipo, que ahora os contará Eugenia, cómo se caracteriza antes de que sucediera el COVID, ¿vale? Y hemos visto todas las partidas presupuestarias alrededor del teletrabajo durante lo que hemos llamado COVID, que es desde marzo que empezó el confinamiento hasta cuando entendemos que, en base al estado de alarma y las decisiones del gobierno, se va a seguir permitiendo ese teletrabajo un poco obligado, por así decir, ¿vale? En esta segunda fase también hemos hecho el mismo análisis. Luego, una tercera fase, que es desde que acabe en septiembre o septiembre-octubre, todavía se está acabando de decidir, este teletrabajo impuesto, entre comillas, o obligado, hasta lo que sería un estado de nueva normalidad. Y por eso veis ahí el to be defined. No sabemos muy bien si estaremos hablando de seis meses, ocho meses, pero está claro que va a haber un proceso de transición. Algunas organizaciones será más largo, en otras podrá ser un poco más contenido, pero está claro que va a haber un punto, incluso a partir de septiembre, en el cual haya que seguir manteniendo algunas medidas de seguridad y el teletrabajo va a ser un teletrabajo de transición, por así decirlo. Y luego hemos hecho también un análisis con lo que nosotros llamamos el post-COVID, que es como consecuencia de la nueva normalidad. Con la aparición de la esperada vacuna, entendemos que una vez finalizado el proceso de transición, volverá la nueva normalidad, en el cual las reglas del juego entendemos que van a ser distintas. Y cuando hablamos de reglas del juego, pensamos no solamente en lo que tiene que ver con el propio teletrabajo, sino con las políticas de viajes, con los desplazamientos, la presencialidad y demás. De tal manera que hemos hecho este ejercicio en base a cuatro momentos temporales para ver la evolución y en base también a las conversaciones que hemos tenido con los clientes y cuál es nuestra visión desde Everis, el cómo en cada una de esas fases podemos llegar a tener ahorros de costes. Son ahorros de costes que luego profundizaré un poco más en ellos, pero lo relevante está no tanto en el ahorro de costes, sino en la última pregunta. Al principio hablábamos de tres preguntas, tres preguntas estrictamente financieras, pero la cuarta y la que para nosotros es lo más importante es, ¿y qué hay de todo esto en lo que tiene que ver con las personas? Porque está claro que en cualquier matriz o en cualquier estudio, en cualquier análisis, estamos metiendo los temas de tecnología, estamos metiendo las partidas presupuestarias asociadas al alquiler de espacios, estamos considerando partidas presupuestarias absolutamente tangibles o cuantificables, pero en ningún caso, o en pocos casos, mejor dicho, estamos considerando que palancas hay que tocar respecto a las personas. Y en este sentido, luego en la reflexión final, ahondaremos un poco más, porque las organizaciones pueden ver esto sin lugar a dudas o podemos ver esto como una oportunidad sin lugar a dudas, pero no debería ser una oportunidad solamente de reducción de costes y sabemos y somos conscientes de que vienen momentos duros, pero creemos que parte de esos costes realmente requieren ser reinvertidos para trabajar en el ámbito de las personas en la nueva normalidad, que muchas veces en la ecuación no se trasladan y para nosotros es clave. De tal manera que si nosotros, que somos del ámbito de los recursos humanos, queremos ir a hacer un planteamiento de teletrabajo a nuestros mayores, al CEO, es bueno ir acompañado del CFO, de la gente de finanzas, para poder poner números encima de la mesa, pero es muy muy relevante que no se vea solamente como una eficiencia en costes, sino como una forma de reinvertir con foco en las personas, porque sin lugar a dudas el teletrabajo ha venido para quedarse, no sabemos en qué porcentaje y dependerá mucho de cada organización, pero sin lugar a dudas también tiene un impacto muy muy relevante sobre las propias personas y en este sentido, este coste hay que considerarlo. Dicho esto, Eugenia, te doy paso para que puedas iniciar la explicación del análisis que hemos realizado. Vale, gracias Juan Antonio. Primero de todo, antes de empezar con el análisis de los costes que hemos identificado como asociados al Workplace, vamos a caracterizar la empresa para la cual se ha realizado el estudio. Se trata de una empresa no industrial de aproximadamente unos 5.000 empleados con una única sede que dispone de 30.000 puestos de trabajo. Simplemente comentaros que se ha considerado que el 85% de esos empleados de esta empresa ya disponían de ordenadores portátiles. ¿Por qué os estoy dando toda esta información? Porque estos son costes que luego se ven directamente asociados con los diferentes horizontes temporales. Una vez ya hemos caracterizado la empresa sobre la cual se ha realizado el estudio, identificamos cuáles son aquellas categorías de coste asociadas al Workplace. Se han identificado 13 categorías de costes, las cuales el 88% de los mismos se ven afectados por la realidad alrededor del COVID. De estas 13 categorías de costes, vemos que 6 de ellas están impactadas directamente por el teletrabajo. Estas 6 categorías de costes son arrendamientos, ticket restaurant, que es una prestación al empleado, facility management, aquí estaríamos incluyendo todo lo que tiene que ver con limpieza, mensajería, cocina, material de oficina, reparación, mantenimientos y catering. Tendríamos una cuarta categoría de coste que es IT y telecom. Aquí incluiríamos todos los costes asociados a los ordenadores, mantenimiento de equipos IT y compras IT. Los suministros, agua y electricidad y por último otros costes asociados con la infraestructura, como podrían ser los costes de inmovilizado y recepción. Luego identificamos 5 categorías de coste que concentran el 27% del peso total de los costes asociados al Workplace que estarían directamente impactadas por la movilidad. Aquí tenemos una categoría de coste para cada uno de los transportes, es decir, movilidad aérea, movilidad terrestre, que sería la parte de vehículo particular y renting y movilidad ferroviaria. Luego tendríamos otras dos categorías que serían hotel y dietas y taxis. Y por último tenemos dos categorías de coste más que son seguro médico y seguro de vida, pero que estas han quedado fuera del alcance de este estudio ya que son unas categorías de coste muy técnicas y de materia actuarial. Una vez entendidos cuáles son los costes asociados al Workplace y cuáles son estos costes dentro del alcance del estudio, hacemos un overview general sobre las conclusiones. Las conclusiones a alto nivel. Ebris estima que los costes fluctuarán entre 31 puntos porcentuales y 9 mientras dure la pandemia hasta la nueva normalidad. Como vemos, la máxima reducción de los 31 puntos porcentuales se da durante COVID, debido a que el ratio del teletrabajo es de un 95% y por lo tanto los costes impactados del teletrabajo pasan de un 61% a un 57%. ¿A qué es debida esta reducción? A la reducción en consumos y otras partidas variables de forma proporcional al teletrabajo y a la inversión en IT, que esto sería sumando para posibilitar el teletrabajo. Luego vemos los costes impactados por movilidad pasan de un 27%, que era el peso que tenía en pre-COVID, a un 0% porque con el cierre de las fronteras hubo un cese total de la movilidad corporativa. Si comparamos con el escenario de transición respecto a pre-COVID, el ratio de teletrabajo en el escenario de transición se ha considerado intensivo de un 60% aproximadamente. Le hemos llamado obligado ya que es debido a normas de distanciamiento social. Debido a los metros cuadrados que tiene esa ubicación y las normas de distanciamiento social, el porcentaje de teletrabajo debía ser de un 60%. Vemos que los costes impactados por el teletrabajo se mantienen constantes. Existe una reducción en consumos y otras partidas variables, pero vemos que en porcentaje no se reducen ya que se le tiene que provisionar al empleado de un kit de teletrabajo. De este kit de teletrabajo hablaremos más adelante de en qué consiste y en cuánto se ha valorado. Por contra, vemos que los costes impactados por la movilidad siguen viéndose reducidos, pasan de un 27% que teníamos durante pre-COVID a un 9%, se reduce de manera drástica un 50% los costes de movilidad y vemos que aparece una nueva categoría de coste, digamos que es un sobrecoste debido a las medidas de prevención e higiene que también hablaremos y detallaremos más adelante. Por último, si nos fijamos en el escenario post-COVID, que sería el de la nueva normalidad, que es el que estaríamos más interesados, vemos que la reducción de los costes asociados al workplace se reducirían en 14 puntos porcentuales. Aquí se ha considerado para realizar el estudio un ratio de teletrabajo moderado, del 40%, y aquí las reducciones de consumos y otras partidas variables son directamente proporcionales al coste de teletrabajo y por contra, los costes fijos y la reducción de los espacios de las oficinas también se ven impactados directamente por el porcentaje de teletrabajo. Aquí, como vemos, la reducción de la movilidad, vemos que la nueva normalidad también se va a ver reducida, pero en menor impacto, un 15% aproximadamente según la nueva política corporativa implantada. Entonces, ahora vamos a hacer un zoom en cada uno de los costes, en los impactados por teletrabajo y en los impactados por movilidad. Si hacemos un primer zoom sobre la primera categoría de coste, que son aquellos costes impactados por el teletrabajo, vemos que el teletrabajo reducirá hasta 9 puntos porcentuales los costes del workplace, aún y teniendo en cuenta las inversiones derivadas de la adecuación de equipamientos, tanto en IT como en la adecuación de los hogares de la gente. Si aquí vamos categoría por categoría de coste, vemos que arrendamientos durante COVID y transición no se puede reducir debido a esta normativa del distanciamiento social, en el que es necesario todavía mantener todos los metros cuadrados de la oficina. Por contra, en post-COVID, el espacio de la oficina, los metros cuadrados arrendados, se reducen de forma proporcional al ratio de teletrabajo. Para hacer este cálculo no se han tenido en cuenta las zonas comunes, porque se ha considerado que las zonas comunes se van a mantener, sino únicamente aquellas zonas dedicadas al workplace van a ser las que se van a reducir de forma proporcional al teletrabajo. Respecto al coste de la ticket restaurant, vemos que se mantiene constante en todos los horizontes temporales, ya que es un derecho adquirido para el empleado, pero a partir de la transición sí que vemos que parte del importe de esta ticket restaurant se ve agrupado, se ve distribuido con la subvención del teletrabajo. Esta subvención del teletrabajo es para sufragar el aumento de los gastos en el hogar de los empleados. Y por último, tenemos la familia de Facility Management, Telecom, suministros y otros infraestructura, en el cual las partidas variables, que podrían ser cocina, material de oficina, consumos de electricidad y agua, se reducen proporcionalmente al ratio de teletrabajo en cada horizonte temporal. Y las partidas fijas, como podrían ser mantenimiento, limpieza, electrónica de red y todo lo que tenga que ver con los cánones de electricidad y agua, se verán reducidos de manera proporcional a la reducción de estos metros cuadrados de arrendamiento. Como veis, han salido unos nuevos costes, que son aquellos costes que están en naranja, para posibilitar el teletrabajo. Vemos que durante COVID hay una inversión, este 2% que tenemos es la inversión derivada de la infraestructura IT. En este caso fue dotar de VPNs, dotar de mayor potencia a las VPNs y de proveer ordenadores portátiles a parte de la plantilla. Como os he comentado al inicio, esta empresa ya tenía un 85% de sus empleados con ordenador portátil, pero todavía tenía un 15%. Entonces, la compra de estos ordenadores portátiles para este 15% de la plantilla, la inversión se hizo durante COVID. Luego, en transición, también tenemos otro 2% de inversión debido a este kit de teletrabajo. ¿En qué consiste el kit de teletrabajo? Es una silla ergonómica, una pantalla, un alzador de pantalla, un ratón y un teclado. Y se ha valorado en unos 300 euros. Y se ha considerado que se dota al 100% de la plantilla de este kit de teletrabajo. Y por último, tenemos durante el post-COVID un 2% porque es la amortización del kit de teletrabajo. Entonces, vemos que definir una nueva política de teletrabajo para el post-COVID es clave, ya que conlleva un impacto económico entre un 4%, entre 4 y 21 puntos porcentuales, en función del porcentaje de teletrabajo que se decida. Si finalmente se decide que los empleados trabajen un día a la semana, un día a la semana, estaríamos consiguiendo 4 puntos porcentuales de ahorro. Y si por contra tuviésemos una política más agresiva de teletrabajo, por ejemplo, del 80%, 4 de 5 días teletrabajando, se podría llegar a conseguir hasta un 21% de reducción de los costes asociados al Workplace. Como veis, la nueva normalidad va a tener que redefinir una nueva política de teletrabajo. Si pasamos a los siguientes costes impactados por movilidad, vemos que la vuelta a la nueva normalidad reducirá hasta 5 puntos porcentuales los costes del Workplace, en función de las políticas corporativas de movilidad y de las restricciones normativas que nos marque el gobierno. Como vemos, donde hubo la mayor reducción fue durante COVID, en el cual la movilidad se redujo al 100%. Como hemos visto en la primera slide, durante la transición se redujo en un 50% y durante el post-COVID se ha considerado que se va a reducir en 5 puntos porcentuales. ¿Qué hipótesis se han tenido en cuenta a la hora de decir estas reducciones? Se ha considerado que a mayor número de personas en el medio de transporte, mayor reducción se tendrá del uso de este medio de transporte. Por lo tanto, la movilidad aérea se verá más reducida que la ferroviaria y la ferroviaria más reducida que el vehículo particular, renting o taxis. Asimismo, para la distancia. A mayor distancia se ha considerado que habrá mayor reducción de la movilidad. Y por último, el coste de hoteles y dietas se ha asociado directamente a la movilidad. Está directamente relacionada con la reducción de la movilidad aérea y ferroviaria, ya que se ha considerado que es cuando se necesitan hoteles y dietas. Como vemos, otra de las políticas que es clave revisar para la nueva normalidad es la política de movilidad corporativa. Aquí, ya que conlleva un impacto económico entre un 1 y 9 puntos porcentuales sobre el total de los costes asociados al workplace. Aquí, comentar que no hemos sido tan agresivos con los porcentajes de reducción de la movilidad, ya que no es una cosa que dependa directamente de nosotros, o sea, de la organización, sino que también depende de la actividad comercial y del cliente. Por lo tanto, Everest lo que propone es una reducción entre el 5 y el 25% de la movilidad. Y, por último, pasamos a qué inversiones nos llevará esta nueva normalidad o qué inversiones se ven impactadas por el COVID. Comentar que estas inversiones se van a llevar a cabo durante la época de transición, para dotar a las compañías y a los espacios de estas organizaciones de las medidas necesarias para que la gente vuelva a sus oficinas y supondrán un incremento de 9 puntos porcentuales sobre el total de los costes asociados al workplace respecto al pre-COVID. Vemos que este 9% está distribuido en tres categorías de coste. Un 1% representaría las nebulizaciones, que esto consistiría, para hacer el estudio, se ha tenido en cuenta que se van a realizar dos nebulizaciones al mes, donde cada nebulización desinfecta el 50% del espacio total de las oficinas. Luego, el coste más importante o el sobrecoste más importante sería el del kit higiénico, que estaría representando el 8%, para el cual se han distinguido dos kits higiénicos diferentes en función de los grados de interacción con otros agentes. Tendríamos un kit para aquellos perfiles con interacción puntual, en el cual el precio medio es de 22 euros al mes, y aquellos perfiles con interacción recurrente, que podrían ser recepcionistas, por ejemplo, o gente de Facility Management, tendría un precio medio de 105 euros al mes. Y, por último, tenemos la adecuación de los espacios COVID. Aquí destacar que es un 0%, porque siempre estamos considerando una amortización a 5 años, y, por lo tanto, el gasto queda bastante diluido. A lo largo de esos 5 años. Pero, se ha considerado, teniendo en cuenta las diferentes tecnologías que EBRIS pone a disposición de la organización para adaptar estos espacios a la nueva normalidad, se ha tenido en cuenta la implantación de reservas de espacio y puestos de trabajo, que está valorado aproximadamente en 70.000 euros, y el software de biometría facial, que permitiría el acceso a las oficinas y que incluye un control de temperatura, y que tiene un coste de aproximadamente 220.000 euros. EBRIS también tiene otros potenciales soluciones, como podría ser el software de teleconsulta y seguimiento, para ver el nivel de riesgo de contagio, o soluciones con beacons basada en sensores para la monitorización y trazabilidad del uso de los espacios y la ocupación. Pero, para la realización de este estudio, se ha tenido en cuenta simplemente la reserva de espacios y el software de biometría facial. Destacar que únicamente se han tenido en cuenta para la adecuación de los espacios estos softwares, no se han tenido en cuenta iniciativas de recursos humanos de apoyo y concienciación al empleado, de adopción de herramientas, de gestión del cambio y comunicación, en ninguna de las fases estudiadas. Ok. Si volvemos un segundo y en el anterior, perdona Eugenia, para retomarlo desde ahí. Gracias Eugenia. Como veis, al final hemos hecho una estimación en base a una empresa tipo y este capítulo de inversiones, este 9%, pues evidentemente puede ser tan grande o tan pequeño como cada uno de vosotros consideréis, sobre todo en el periodo de transición, sobre todo también porque hay que ver ese periodo, cuánto tiempo va a tener lugar. A partir de aquí, lo relevante y en las reflexiones finales lo que queríamos poner de manifiesto es que como veis, no, un sounding en el anterior, perdona Eugenia, es que en ese 9% no hemos considerado y es lo que os decía antes, las actividades que tienen que ver con el impacto directo sobre las personas. Aquí podríamos poner bastantes iniciativas que estáis poniendo en marcha todos vosotros a través de los departamentos de recursos humanos que tienen que ver con apoyo a los empleados durante esta fase, la concienciación de la importancia del teletrabajo, la adopción de herramientas, incluso ha habido seguro formaciones rápidas para poder utilizar herramientas de videocolaboración para que los equipos estuvieran conectados, es decir, hay un montón de iniciativas que se han realizado de manera un tanto rápida, sobre todo durante el COVID y que ahora con un poco más de calma se están poniendo en marcha durante el proceso de transición. Para nosotros, el proceso de transición durará unos meses, no sabemos cuántos meses, pero lo que está claro es que el teletrabajo, como decía antes, ha llegado para quedarse y lo importante es el cuarto momento temporal, el post-COVID. Y en ese sentido, más allá de que esta inversión sea de un 9% o sea de un 15% incorporando las prácticas de recursos humanos, lo relevante es cuánto será esta inversión en la época post-COVID. Y para eso sí que hemos hecho una siguiente slide para compartir con vosotros, donde lo que queremos trasladaros es lo que comentaba al inicio en mi introducción. Y es que ahora nos toca a los directivos de las compañías decidir si estas partidas son un ahorro de costes o realmente es una inversión que hay que afrontar de cara a la nueva normalidad. Y lo hemos agrupado en tres bloques. Por un lado, tenemos claro que la nueva normalidad va a requerir de una evolución cultural. Y en este sentido, comentándolo también con algunos de vosotros, con clientes, incluso en el propio Everest, lo que nos hemos dado cuenta es que va a haber que revisar esos valores y sobre todo el teletrabajo nos obliga a fomentar, si es que no estaban ya instaurados en las compañías, valores que hablan de la confianza. Confianza en el empleado, confianza en los que te rodean, temas de autonomía, empoderamiento, darle las herramientas a las propias personas y empoderarlas para que empujen los objetivos que se les trasladan. Y sobre todo, un valor que nosotros ya teníamos en Everest que es la libertad responsable. Al final, el teletrabajo no puede ser un síntoma de descontrol, sino de libertad responsable. Y como decía antes, empoderar a los empleados y fiarse de ellos y tener confianza en ellos para estar seguros que igual que esto ha ido bien durante el periodo de confinamiento, puede ir muchísimo mejor haciéndolo de una manera ordenada en el futuro. Por otro lado, cuando hablamos de evolución cultural, está claro que en el momento en el cual la gente no va a estar físicamente o va a estar menos tiempo físicamente en las oficinas, tiene que haber una cultura mucho más meritocrática. Y esto es importante. En el entorno de Yale se habla mucho de los OKRs, de los Objective Key Results. Esto va de evolucionar una cultura basada en los objetivos, objetivos cuantificables y poder medir resultados tangibles. Y cambiar eso por la cultura más tradicional del control, de la presencialidad y del rendir cuentas. Y esto sabemos que además en nuestro mercado es difícil, pero la evolución cultural, queramos o no, si hay teletrabajo o hay más teletrabajo, va a ir hacia allá. Luego, hay que poner en valor la conciliación laboral y reconocer de manera positiva ese trabajo en remoto. No vale de nada que no fomentemos internamente las organizaciones, el que, oye, que esté bien visto, que, jolín, que si puedes teletrabajar y te puedes organizar de otra manera, pues que tengas mucha, mejor conciliación laboral. Y en este sentido, al final, se reconozca, pues que si no es necesario hacer determinados desplazamientos, que no sea algo que se pone en el debe de nuestro día a día, sino al revés, que se ponga de manifiesto, que eres capaz de analizar cuándo realmente se requiere de un desplazamiento y no solamente por el coste, sino para generar esa dinámica y evolucionar esa cultura que se premie. Y luego, por último, hablamos de asegurar la sostenibilidad de la evolución cultural. Es decir, queramos o no, en todas las compañías ha habido cierta evolución cultural durante estos tres meses. En tres meses hemos sido capaces de evolucionar algunos aspectos de nuestra cultura. No serviría de nada que nos quedáramos aquí. O sea, por desgracia, ha sido por motivos de una pandemia, en su momento fue por motivos de una crisis. Parece mentira que esto tengamos que hacerlo cuando nos viene impuesto, ¿no? Pues ahora que hemos cogido este carril, lo importante bajo nuestro punto de vista es darle sostenibilidad a esto, abrir la mente, saber que se pueden hacer cosas que hace unos meses eran impensables. Si os hubiéramos preguntado incluso a mí mismo, oye, ¿podemos conseguir el 95% de gente teletrabajando afectando muy poco la productividad de las compañías? Os hubiera dicho, ostras, no lo veo, muy complicado. Pues lo hemos hecho. En ese sentido, hay que ser mucho más open-minded, abrir la mente, ser mucho más pragmático y sobre todo ser más adaptativo, ¿no? Estas grandes políticas que muchas veces ponemos encima de la mesa y que creemos que son inamovibles, no, hay que ser mucho más flexible y en ese sentido consideramos que ese es el primer bloque en el cual hay que considerar con la nueva normalidad y en el que hay que trabajar. El segundo tiene que ver con revisar los modelos y sobre todo modelos de talento, ¿no? Al final está claro que todos, en mayor o menor medida, tenemos que adoptar nuevas dinámicas de trabajo, ¿vale? Y para eso tenemos que capacitar a nuestras personas en lo que tiene que ver con la gestión de equipos en remoto, que no es fácil, no estamos acostumbrados a gestionar los equipos en remoto, no estamos acostumbrados a mantener sesiones virtuales de manera sostenida, no estamos acostumbrados, entonces, hay que adoptar esto y esto requiere de un esfuerzo, requiere de una planificación y requiere de un empuje por todos los costados de la compañía, ¿vale? Bottom up y top down. Hablamos también de evolucionar los modelos de liderazgo, al final, si estamos pensando en una cultura meritocrática, estamos basándolo en objetivos y va a haber nuevos retos y ya no solamente a nivel de recursos humanos, sino nuevos retos van a cambiar hábitos de consumo, ya lo estamos viendo, ¿vale? Y muchos negocios van a cambiar, nosotros en el propio Everest estamos repensando nuestro propio modelo productivo, ¿no? Y muchos de vosotros también estáis en estas, oye, ¿qué va a pasar con los clientes pero qué va a pasar también con los modelos productivos, ¿no? En ese sentido, hay que evolucionar los modelos de liderazgo, con los modelos de liderazgo tradicionales los que traíamos hasta ahora, poco vamos a hacer de cara al futuro y lo que podría ser una ventaja competitiva puede ser un palo en la rueda. Para eso, hay que implantar programas de reskilling y upskilling muy dirigidos a las competencias digitales, ¿no? Muchos de vosotros seguro que ya habíais puesto en marcha programas de este estilo, hay que acelerarlos al máximo porque si no llegaremos tarde. Hay otro punto que es el que tiene que ver con potenciar muchísimo más el trabajo de equipos transversales, equipos multidisciplinares y equipos deslocalizados. En el momento en el cual no haya tanta presencia física, vamos a tener la obligación de remotizar muchos de los servicios, de acostumbrarnos a trabajar da igual dónde estén ubicados físicamente nuestros compañeros. Y esto, que parece una obviedad, cuesta, cuesta, cuesta potenciar en algunos casos este tipo de dinámicas, ¿vale? Por lo tanto, hay que pensar bien cómo desde la organización se ponen en marcha acciones que permitan, bueno, pues poner en marcha proyectos de este tipo, ¿no? Muchas veces tratamos de trabajar más en silos o tradicionalmente también tratábamos de buscar por oficinas cómo configuramos los equipos. Ahora tenemos la oportunidad de hacer todo mucho más abierto y mucho más global. Sin lugar a dudas, la captura de talento va a cambiar, ¿no? Y esto va, lo habréis leído en prensa, ha salido últimamente, ¿no? Las compañías más disruptivas en este sentido ya están pensando en modelos de captura de talento absolutamente abiertos y que la gente pueda trabajar desde cualquier lugar del mundo. Solamente las más innovadoras lo hacían hasta ahora. Ahora hay muchas compañías que han visto la posibilidad de poder trabajar así y esto al final es un talento sin fronteras. Es verdad que seguimos teniendo cierta limitación idiomática, ¿vale? Sobre todo nosotros en España por temas más culturales, pero cada vez esta distancia se va a reducir más y el pensar en captura de talento global y sin fronteras es clave para ser o para tener una ventaja competitiva y consecuentemente con esto hay que flexibilizar los modelos de desarrollo y los modelos retributivos de nuestros empleados, ¿vale? Va a haber realidades muy distintas, va a haber personas que en origen o en destino hay que pensar cómo van a ser sus planes de desarrollo y cómo van a ser sus modelos retributivos, ¿vale? Si se va a retribuir en base al país donde están viviendo o al lugar donde están aportando valor en los clientes. Bueno, y esto abre una serie de reflexiones en torno a los planes de desarrollo y a los modelos retributivos que también son nuevos para todos nosotros. Y por último y una parte muy importante y donde muchos de vosotros también me habéis trasladado cierta inquietud es qué va a suceder con el engagement, ¿no? Oye, es que si la gente no pasa por la oficina o pasa menos por la oficina, parece que ese engagement puede bajar. Pues, bueno, hay que probar, hay que ver mecanismos que vinculen a distancia, ¿no? Que es lo que ponen en el último bullet. Al final, hay casos de éxito en los cuales organizaciones, como decía antes, más disruptivas y más innovadoras ya estaban trabajando con gente deslocalizada que apenas pisa los headquarters o apenas pisa las oficinas, ¿no? Igual una vez o dos veces al año de manera muy muy puntual y que tienen unos niveles de engagement con la compañía brutales. Pues aquí hay muchísimo que aprender. No pensemos que por el hecho de no estar físicamente rozándonos en el día a día, el nivel de engagement no puede ser incluso superior al que tenemos actualmente. Bueno, estas son las reflexiones en torno al eje de revisar los modelos que tenemos más aterrizados al talento. Y el último bloque tiene que ver con lo que hemos llamado adaptaciones operativas. Es verdad que es la parte quizá más de procesos y de herramientas pero que si no la tenemos en cuenta pues también la velocidad de transformación será lenta ¿vale? Y la ventaja competitiva podrá llegar más tarde que para el resto de los players. En este sentido está claro que la deslocalización y el teletrabajo obligan a digitalizar casi diría que el end to end de los procesos de tal manera que se reduzca al máximo la presencialidad y el soporte físico. Esto pasa por tratar de hacer de manera virtual o online la mayoría de los procesos que a día de hoy requieren de presencialidad ¿vale? Yo estoy hablando no sé de firma de documentos muchos ya están ya están digitalizados pero hay hay muchos más que seguro que se pueden hacer y me voy a procesos más típicos como el onboarding onboarding no solamente compañía onboarding de proyecto de área cuando hay movilidades internas cuando hay contrataciones bueno pues son hay procesos que están más digitalizados hay otros que por obligación los hemos tenido que digitalizar ¿no? quizá de una manera rápida y como hemos podido ahora es el momento de pensarlos bien y estructurarlos bien luego hay otro punto que tiene que ver con las herramientas colaborativas ¿no? y no solamente las que estamos utilizando hoy en día que probablemente todos utilicemos ¿no? como la que estamos usando hoy que es la de videoconferencia o teleconferencia pero hay un montón de herramientas para hacer dinámicas o remotizar dinámicas que antes eran presenciales ¿no? para poder poner post-its para poder discutir temas para poder votar cosas para hacer hay un montón de herramientas colaborativas que hay que fomentar y hay que potenciar porque existen y hacen que el gap y os lo aseguro el gap de lo presencial a lo virtual se reduzca muchísimo muchísimo se consiguen resultados yo diría que prácticamente iguales y curiosamente en menos tiempo luego el tercer bloque tiene que ver con adaptar los modelos de relación e interacción y esto es importante tanto internos como externos es decir entre nosotros compañeros empleados como con proveedores partners freelance todo el ecosistema que está fuera y aquí el modelo de relación está cambiando y lo estamos viviendo pero bueno hay que ayudar a aquellas personas que quizá anden un poco más perdidas en este sentido para que estos modelos les ayuden a que los niveles de relación los niveles de calidad y los niveles de interacción pues sigan siendo los mismos nosotros en consultoría por ejemplo lo vivimos mucho estar muy cerca de los clientes antes era fácil porque como ibas a los proyectos y demás te rozabas con ellos ahora te tienes que forzar porque el modelo de relación ha cambiado y nos pasa a los consultores con los clientes y os pasa a vosotros empresas clientes con vuestros propios clientes esos modelos de relación bueno pues hay que adaptarlos porque sin lugar a dudas cambian luego otro tema que hemos visto es que el Agile ya llegó para quedarse hubo dudas de que iba a pasar ahora con con el tema del teletrabajo el confinamiento la deslocalización y os puedo decir también si os sirve de input que sorprendentemente bueno se están remotizando muchísimos de los servicios de Agile y hace unas semanas hicimos también un webinar del concepto de Agile for HR de cómo desde recursos humanos se podía potenciar esto y os diré que el Agile distribuido está teniendo éxitos muy relevantes en este sentido por lo tanto os animo también a que de alguna manera no paréis los proyectos que hay en Agile sino al revés aprovechéis esta situación para poner en marcha la remotización de muchos de los servicios que se hacían antes en Agile presencial porque tienen muy buenos resultados y por último es muy relevante ir monitorizando la experiencia del empleado porque la experiencia presencial versus teletrabajo es una experiencia distinta y siempre hablamos de los arquetipos y hablamos del perfilado y hablamos de segmentación pues ahora nos toca segmentar más que nunca porque los momentos de la verdad y los pain points o los puntos negativos pues son distintos cambia la foto y los que ya habéis montado journeys de experiencia o los estáis montando pues considerar que aquí hay que hacer la derivada del teletrabajo y identificar muy bien cuáles son esos momentos de la verdad que son distintos sobre todo para mejorarlos y importante en esa monitorización de la experiencia lo que siempre decimos ¿no? la voz del empleado hay que testar cómo se está sintiendo el empleado sobre todo en el teletrabajo porque tienes probablemente menos posibilidad de testarlo verbalmente en una conversación informal tomando un café o en el comedor bueno pero hay que ver esa voz del empleado y hay que monitorizarla cada cierto tiempo ¿vale? esta es la primera reflexión que queríamos compartir con vosotros y la segunda si pasamos a la siguiente por no comerme mucho más tiempo y dejar 15 minutos de preguntas bueno pues que la recomendación nuestra recomendación es que hay que aprovechar la situación actual ¿vale? o sea hemos venido aquí o estamos aquí por la pandemia bueno pero hay que aprovecharla y yo lo que os recomiendo o lo que os recomendamos desde Beris es aprovechar esta situación para hacer una reflexión una reflexión sin barreras sin constricciones ¿vale? o sea pensar en en grande pensar en cómo debería ser la organización de vuestro futuro y de alguna manera qué ventaja competitiva podéis sacar o podemos sacar del momento actual que estamos viviendo ¿vale? y en base a cuatro ejes el primero montar un equipo de trabajo multidisciplinar con el mayor número de personas afectadas y esto a incorporar a gente laboral a gente de sistemas a gente de finanzas de negocio servicios generales en esta reflexión no lo hagáis solamente desde recursos humanos meter en la coctelera a todas las personas de la organización que puedan ayudaros a hacer este ejercicio de reflexión sin barreras ¿vale? poner unos objetivos concretos y poner en marcha equipos dedicados esto es difícil hacerlo con celeridad a ratitos de personas ¿vale? hay que poner esto tiene el suficiente calado para el futuro de vuestras organizaciones como para montar equipos dedicados que trabajen en esto ¿vale? es una recomendación también con trocitos de personas porcentajes un ratito por la tarde vais a traccionar poco a la organización ¿vale? es una opinión luego nosotros hemos hecho un ejercicio en base a una empresa tipo con unas características tipo oye al final tenemos ya un ejercicio que es cambiar los números para ir viendo cómo impacta a nivel de costes en base a vuestra realidad ¿no? probablemente la distribución de costes sea diferente pero la idea es meter en la coctelera para ver el recorrido que tenéis y el gap que tenéis desde el punto de vista financiero identificar iniciativas asociadas a personas por un lado trabajar los costes está bien pero luego lo que decíamos ¿no? oye ¿cómo vamos a adecuar ese workplace? ¿qué políticas podemos poner en marcha? ¿qué tenemos que hacer con la movilidad corporativa? identificar iniciativas y luego algo que ha venido y que de manera indirecta hemos tenido que hacer y ha sido explorar probar y luego escalar lo hemos hecho en estos dos meses en estos dos meses hemos tenido que tomar decisiones muy rápidas que a nosotros en recursos humanos nos cuesta hemos tenido que probar cosas las hemos tenido que lanzar y luego las hemos tenido que escalar al resto de la organización pues oye aprovechemos esto que hemos hecho de manera forzada para que sea una dinámica a trabajar ¿no? con lo que nosotros llamamos experimentos controlados a través de las dinámicas del in-change management para oye probar cosas y si funcionan ¿no? iterarlas y si funcionan escalarlas al resto de la organización bueno pues esto es lo que os queríamos contar en estos 50 minutos no sé Maite dejamos 10 minutos si queréis por si hubiera preguntas o alguna reflexión final sí, sí tenemos aquí algunas preguntas muchas gracias sobre todo por esa esa invitación a reflexionar sin barreras me ha gustado mucho el concepto la expresión bueno vamos allá con las preguntas la primera María está interesada en saber cómo habéis calculado el espacio en base al caso que habéis contado con una distancia de 1,5 o 2 metros al final lo que actualmente esta organización tiene contado como metro cuadrado por empleado son 8 metros cuadrados y con la nueva normativa tiene que ser de 20 metros se ha considerado de 20 metros cuadrados por empleado perfecto en función de ese ratio y los metros cuadrados que dispone la oficina se ha sacado el porcentaje de teletrabajo vale siguiente pregunta perdona Maite aquí lo que hemos hecho ha sido pasar de 8 a 20 y está hecho el análisis para lo que sería una empresa tipo con un edificio en lo que serían los headquarters o la sede central lo digo porque hay espacios comunes que si tú distribuyes el ejercicio en distintos edificios sale diferente hemos cogido un único edificio con zonas comunes compartidas pero bueno si tenéis más creo que queda responder a la pregunta pero que sepáis que esto se puede modular es digamos la reflexión que hemos hecho sobre 3.000 empleados en 5.000 metros cuadrados creo que son y en un único edificio de headquarters vale vale pregunta de Carlos dice habéis tenido en cuenta el aumento de los costes durante el COVID por la falta de sistemas digitales documentales en la mayoría de empresas casi nadie estaba preparado para funcionar digitalmente en sus sistemas documentales y la dificultad de gestionar esta documentación desde remoto si aquí Eugenia lo comentaba lo comentaba antes es verdad que hemos considerado una partida donde por el nivel de madurez de la empresa tipo que hemos cogido si que había como comentaba antes Eugenia cierta tecnología ya implantada como para poder trabajar en teletrabajar vale es verdad que si revisáramos la empresa de Carlos me parece que era quien hacía la pregunta probablemente hubiera que profundizar un poco más en los costes que ellos han tenido para adaptarse al teletrabajo es verdad que esta partida es para este caso concreto pero es probable que en algunos casos pudiera ser un poco más elevada no sé Eugenia si tienes aquí algo que comentar no aquí respecto a la documentación se ha considerado que toda la documentación estaba digitalizada y si por contra no estaba digitalizada con los medios que cada uno tiene en su hogar se podía digitalizar bien sea con una foto con el móvil o con un escaneo pero no estamos hablando de digitalización de grandes lotes de documentos Eugenia se refiere pues eso que si tienes que de repente escanear un documento con tu firma o tienes que mandar algo así digamos no sé de cuatro o cinco páginas con el propio móvil puedas hacer las fotos convertirlo en pdf y trasladarlo pero no están consideradas grandes volúmenes de digitalización grandes volúmenes de digitalización eso es Jaime nos pregunta ¿cómo habéis previsto los costes de ayuda al empleado para conexión de internet electricidad y bueno pues todo todo lo que lleva asociado el trabajo en casa vale para los costes asociados consideramos que se incurría en un 50% más de estos costes del hogar vale si ahora estábamos gastando un 100% con el teletrabajo se iba a gastar un 150% vale y vimos que la ayuda en cheques de comida se debería reducida porque esta ayuda es para comer alrededor de la oficina y como se va a comer en casa se tuvo en cuenta que este incremento de de los suministros en el hogar y de también también incluimos la parte del supermercado de la compra en el supermercado derivada de comer en el hogar sería igual al total del cheque de comida eso es hemos hecho una en el momento en el cual no comes en la oficina el cheque de trabajo prescindes de él y haciendo un análisis de los extra costes que tendrían como decía Eugenia de bueno de electricidad conexión a internet y demás más la compra de supermercado porque comes en casa más o menos salía comido por servido vale de tal manera que no no resultaría un sobrecoste respecto a aquellos aquellas empresas que ya tengan los que restauran dentro de bueno de la retribución flexible o de los beneficios interesante la verdad pregunta Carlos habéis hablado de un kit inicial de teletrabajo por importe de 300 euros sabéis si habéis contemplado una posible compensación mensual a la persona que trabaja por conceptos como los que estabais hablando ahora de suministros etcétera era uno era uno de los por suministro o sea el por suministro ya lo estaríamos teniendo en cuenta en la subvención por teletrabajo vale y luego lo que comentaban respecto al kit de teletrabajo sí que se estudiaron dos posibles escenarios uno en el que se le pagase como un alquiler al empleado por el uso de una silla de su casa una pantalla pero serían propiedad del empleado y por contra que al final es el escenario que hemos cogido para hacer el estudio es dotar a todos los empleados con este kit valorado en 300 euros al final lo que nos aseguramos con la segunda medida es que lo que envíes a todos los empleados tenga el visto bueno de prevención vale de la otra manera es mucho más difícil que prevención pueda dar el ok a cada uno en base a su silla su pantalla y demás entonces optamos por eso en la segunda opción nos preguntan en concreto que incluiría ese kit que citabais el kit incluye una silla ergonómica una pantalla un elevador de pantalla un teclado y un ratón que son todos aquellos accesorios que hablamos con PRL y nos dijeron que eran los necesarios que debía disponer un empleado para cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales de una empresa esto considerando también que es importante negociación de compras de una empresa grande vale lo digo también porque porque claro el importe de los 300 euros si lo haces con pocas unidades probablemente sea más difícil pero lo hemos validado con nuestro equipo de compras por eso decía antes lo de montar un equipo multidisciplinar con todo el mundo afectado porque nos consiguieron aquí muy buenos precios para poder llegar a esa cifra vale haciendo grandes compras también en relación al kit los costes de este kit incluyen el copago de ADSL o fibra o queda fuera el copago está en la subvención por teletrabajo no está incluido en ese kit de teletrabajo de acuerdo Patricia nos dice también que claro en el caso de las empresas que no tienen ticket restaurante claro el coste sí que es un coste directo y nuevo en ese caso sí Maite nosotros en la bueno en la premisa hemos tomado este caso el caso de los tickets pero si no efectivamente no sería sería un extra coste no habría comido por servido sería extra coste sí pero bueno y sería un extra coste importante porque como hemos perdona perdona Juan Antonio no no eso eso que sería un extra coste y está ahí cuantificado no recuerdo la cifra pero era era relevante sí es el segundo coste con mayor peso respecto al coste asociado al workplace claro preguntan si están incluidos los seguros no los seguros el seguro médico y el seguro de vida está fuera del alcance de este estudio están contemplados si os fijáis aquí las dos últimas partidas las de abajo a la derecha están metidas y suponen un 12% de lo que son los costes pero no las hemos trabajado las hemos sacado de la ecuación el ejercicio está hecho sobre el resto sobre el 88% restante por lo que comentaba antes Eugenia que aquí hay un tema muy técnico actuarial y demás que hay que ver casi caso a caso preguntan también si existe alguna normativa de teletrabajo que impida sacar el kit existente de la oficina la silla el monitor se lo lleve el empleado a su casa yo creo que no existe pero si me lo confirmáis vosotros no existe de hecho os diré que algunas organizaciones y un ejemplo es el caso de Everis y por gente con la que hemos hablado y demás hay más empresas que lo que están haciendo es precisamente esto igual que te dan un portátil y firmas que luego tienes que devolver el portátil pues que puedes hacer lo mismo con el monitor con la silla y en el caso de Everis lo estamos haciendo para algunos de los empleados el que de manera puntual se lo lleven a casa otra cosa es que haremos con la nueva normalidad si se convierte en algo estructural pero no hay ninguna normativa que lo impida al revés y yo conozco también empresas que han permitido a los empleados llevarse todo el equipamiento preguntan también en qué consiste la subvención por teletrabajo y si hay alguna subvención que la empresa pueda aprovechar para contrarrestar de ese coste la subvención por teletrabajo consiste en todo lo que tenga que ver con suministros es decir agua, gas y electricidad en el hogar así como internet y una parte proporcional de la comida la comida en el hogar pero es un término que lo hemos llamado nosotros así no es que haya una subvención o sea le hemos llamado subvención que de alguna manera la empresa subvenciona al empleado en esto pero no porque haya por lo menos de momento o al menos que yo sepa ninguna subvención del gobierno ni nada por el estilo que ayude en este ámbito habrá que ver bueno pues que en base a a la nueva normativa a ver con el gobierno lo que saca y si en este sentido hay algún tipo de ayuda a las empresas para fomentarlo seguro que por lo menos el debate se planteará para que exista otra cosa que se consiga o no pero yo también estoy contigo vamos ya por las últimas preguntas tenemos aquí una que dice si existe alguna regulación sobre el kit de higiene el kit o paquete de medidas de higiene yo creo que tampoco no no hay una serie de recomendaciones que son las que ha puesto encima de la mesa del gobierno y las distintas empresas están adaptándolas a su realidad pero no hay una no hay una normativa más allá de lo que el gobierno está está sacando en el en el BOE en este sentido esta en concreto la hemos podido testar no solamente nosotros internamente como Everest sino también con otros con otras organizaciones y en principio bueno pues cumple digamos con 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 los mínimos de seguridad que nos ha trasladado los departamentos de PRL bien Ángeles dice si estáis valorando que todos los empleados se les dote del kit o solo al 40% no a todos los empleados se les va a dotar de este kit porque este estudio se ha entendido como que sería rotatorio o sea todos los empleados estarían un 40% teletrabajando eso es este término es importante la nueva normalidad lo que nosotros vemos es que no es que un 40% de la gente teletrabaje al 100% sino que el 100% de la gente teletrabaje una media del 40% o bueno si no es el 100% de la gente teletrabajando mucha gente teletrabaje pero una media del 40% de tal manera que el kit lo haríamos para todos los empleados porque entendemos que en cualquier momento cualquier empleado podría teletrabajar y por lo tanto así lo hemos considerado en los números es para todos los empleados tanto para el que teletrabaje menos como para el que teletrabaje al 100% de hecho una de las vías que se está abriendo ahora es la elección del propio trabajador a la hora de sumarse al teletrabajo tenemos una pregunta que yo creo que ha quedado contestada antes es ¿cuál sería el importe de la subvención? como no existe subvención tampoco podemos aventurar ese importe esperemos que en algún momento determinado se pueda decir que sí lo hay pero a fecha de hoy no y la última es si podríais explicar con algún caso práctico algún mecanismo de motivación a distancia ese engagement que comentabas antes Juan Antonio sí 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 miran en casos prácticos hay por ejemplo los cafés virtuales y esto es algo que cada vez está más extendido y es el como cada gente a a lo que se llama un café virtual que son 15 minutos igual que convocas a una reunión precisamente para hablar de temas no profesionales ¿vale? en este sentido lo que estás haciendo es conseguir una una atmósfera parecida a la que antes trasladabas pues en un pasillo o tomando un café bueno pues en la máquina del café y demás ¿no? esto tiene que ver bueno con con más con el día a día ¿no? y luego hay otras iniciativas de engagement que están muy dirigidas por ejemplo a lo que nosotros sacamos de las encuestas de experiencia de empleado ¿no? el Experience Everest que nosotros trasladamos donde directamente le preguntamos al empleado cómo se siente qué cosas podríamos mejorar y en este sentido hay iniciativas que bueno que todo lo que sea fomentar el trabajo en equipo redunda en el engagement ¿no? el hacer participe a la gente de a lo mejor algunos ámbitos donde antes era más difícil porque las salas eran salas pequeñas y demás ahora hemos abierto por ejemplo nosotros en Everest discusiones ¿no? o conversaciones a mucha más gente de lo que hacíamos antes porque o no se podían desplazar o lo que os digo eran salas más pequeñas las salas virtuales son inmensas y en ese sentido eso fomenta también el engagement ¿no? el que la gente pueda pueda ser más partícipe o co-crear determinadas cosas que antes se hacían en grupos más reducidos son un par de ejemplos que me vienen ahora a la cabeza pero vamos hay más seguro de hecho también incluso el mantener unas charlas más distendidas one to one también se están haciendo haciendo mucho con muy buenos resultados yo recuerdo alguna entrevista que hemos publicado en Observatorio y de hecho este mes incluso en nuestra revista hay algún ejemplo de cómo establecer estas nuevas rutinas de comunicación que al final también tiran del engagement pues hasta aquí hemos llegado con las preguntas y con la sesión del día de hoy que por lo que veo y por lo que los comentarios que me están llegando la verdad es que ha sido pues muy bien acogida os felicitan a los dos porque es una visión diferente también de lo que nos espera a partir de ahora de lo que tenemos que estar trabajando desde ya así es que muchísimas gracias a los dos Eugenia y Juan Antonio como siempre os enviaremos a todos la presentación de este webinar el vídeo por si lo queréis compartir con colegas vuestros y os invitamos por supuesto a que os suméis a un nuevo webinar en breve aunque ya os aviso que vamos a ir empezando a espaciarlos un poquito que ya nos acercamos a las vacaciones y bueno pues también todos tenemos ganas de relajarnos un poquito muchísimas gracias a nuestros ponentes muchísimas gracias a todos por estar ahí una buena noticia os digo superamos el 50% de asistentes sobre los inscritos cosa que es muy buena noticia enhorabuena un abrazo a todos y cuidaros cuidaros mucho un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.